Para muchos, el trabajo que ha realizado Soma 1, ahí le tienen, con una entrenadora mucho más jovial, mucho más abierta, Machido Yamada. El año pasado campeón del mundo junior, un chico que el próximo 17, el miércoles que viene, no, el jueves que viene, cumplirá los 18 años. De Águila a Triple Axel. Ah, precioso, Triple Axel. Cambia de filo, va a hacer ahora. Oh. Ahora sí. Triple flip, triple toe. Triple flip, triple toe. Bueno, muy bien. Qué pena la caída. Qué pena la caída. Muy marchoso. El cuádruple toe le va a pesar porque pierde por ahí un puntito. Soma uno, cero. Combinación triple flip, triple toe. Secuencia de pasos, buen trabajo, buena coreografía. Buen control de pasos y giros de nivel cuatro. Pero la deducción no le perdona de un punto por la caída. Muy rápido en las piruetas. Aquí está. Se ha caído por dos, o sea, por two foot, como dicen los ingleses. Se ha caído sobre los dos pies. Los dos pies antes de desenrollarlos, antes de soltar. Se ha caído todavía con los pies cruzados. De ahí no ha podido saltar, vamos, directamente al suelo, donde está la repetición. Se ha visto claramente. Aparte de la coreografía, pues buena. Él ha tenido 89 puntos esta temporada. Ya hemos visto que estaba sobre los 45 puntos en el programa de técnica, en la parte de la técnica. Y ojo con Soma uno para los próximos días, para los próximos años. Soma uno, Javier Fernández. No, estaba en senior el año pasado. Ah, te refieres al patinero en junior. El año pasado este chico estaba en junior y ganó y ahora está en senior disputando. Se va a la segunda plaza. Sigue Guoyangín, el chino. Fíjate, los dos, los dos que el año pasado estaban en junior, hoy está en senior, primero y segundo, respectivamente. Pero quedan dos patinadores.